¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal te lo pasas en el parque? Joder, flipas, es que me siento grande. Porque no estoy en el metro, pero me tropiezo con cada rapper que suena. ¿Ander? ¿Y eso lo disfrutas? Depende. Bueno, sí, como un hijo de puta. Pues la verdad, joder, has visto, mi rima es astuta. Unos rapean por la ciencia, yo solo por fuerza bruta. ¿Ya has sentido esa presión en esta nuca? Bueno, depende. A veces se educa. Cada vez que yo vengo, sabes, mi free no caduca, porque unos rapean, otros educan. ¿Y cuántos años van ya? Joder, creo que podría hacerme un anal, pero no te hablo de esos que entran por el culo. Simplemente no digo mi trayectoria para no parecer más duro. ¿Qué tal estás? ¿Mejor abajo o arriba? Depende. Mejor ligando con la liga. Todas las ligas que ves en FMS, por desgracia, son mentira. ¿Y la liga qué prefieres? ¿Bajarla o subirla? Bueno, depende. ¿Rapearla o vivirla? Tener flow, tener carisma. Sinceramente, para mí sigue siendo la misma. Los beats siempre de 90 BPM. Sí, bueno, es como culo o pene. Pues yo lo tengo claro, culo o nene. Es como preguntar qué prefiere, Chuty o Bennett. ¿Qué es lo más bonito que te llevas de esto? De esto me llevo un par de colegos, prenderme un par de leños y salir por la noche por el casco. Siempre bien cubiertos. ¿Cuál es la ciudad que más te ha gustado? Zaragoza siempre corre presentando. KC.O. siempre estaba de este lado. Que se lo digan al nota como ha molado, bro. ¿Cuál ha sido la mejor noche de tu vida? La mejor, no sé, cualquiera. Seguro que yo ya no ni lo recordaría. Obvio, no lo recordaría. ¿Religión o ciencia? Siempre ciencia, siempre demostrarlo. Como los gestos, como los taqueos en bancos. Como estar feo siendo guapo. ¿Palabras o puños? ¿Puños siempre? No, mejor no me confundo. Palabras, hablarlo, llegar a lo profundo. Escribirlo, soltar un texto guapo. ¿Abstracto o directo? Siempre directo, al resultado neto. Innato en mí, insurrecto. Saliendo desde el fango para tocar ese cielo. ¡Bien, che, che, che! ¡Duro, duro! Sí, sí. Igualmente, go. ¡Che! Y la palabra, dos, uno… Perforar. Perforar el corazón o el neumotórax. Estoy buscando, pero no hay quien lo pilota. El de casi de fijo, mientras de copi fumo la mota. Gracias por esa, mi broda. Ah. Se pilota, se perfora, idiotas. De esos que no saben cómo coño abrir la boca. Al mister ego, rapear es lo que toca. Porque el Juan para el rap es lo que para Zidane la pelota. El Juan o el Juanfri, F, haciendo lo que suele. Estoy haciendo con mi tez que menosprecian el rap que sueltan otros. Mientras siento que al final, a merced del otro, como siempre. Es mister ego y agreda. Para mí, agredir y agredar es la misma dar cátedra. Ye, ye, no pasa nada en una darsena impronunciable, como el portero del arsenal. Agreda, como los autobuses, te llevo pa' cualquier parte, desde cualquier parque, hermano, directo y distante. Mientras fumo morado de esa párpel. Desapar pelo de ese chocolate. No saben cuál es el papel de su vida. Ha vuelto Negan con el bate. No se obliga para este en el combate. ¿Dónde está Paulina Rubio? Que ha llegado el colate. ¿Dónde está Paulina Rubio? Pues yo soy Bustamante. Mientras quien busca amante no puede encontrarme. Estoy haciendo lo que suelo, hermano. Quemando y gastando el tintero. Negro intenso. Yo, mi compadre es Bustamante. A mí no me frustra. Yo soy Bustar Reins, el cantante. Traigo flows. ¿Has visto el día del amante? ¿O es el día del lector? El día lector más elegante. Y en nombre a los 60 representa. Hermano, el rap nunca estuvo en venta. Lo hacemos como queremos y el fondo lo sienta. Cualquiera en cualquier parque. Siempre distante, siempre en la puta recta. Yo, flow, es la dinamita. ¿Has visto cómo ven? La magia no se practica. Y yo sé que a la gente le pica porque riman con underground sin saber lo que significa. ¡Ea! Ese Carlos representando, que no me ha escuchado. Ah, yey, yey, yey. Cómo se aprecia una batalla de estas cuando es rap bonito, así, respetuoso. Real, venga, jurado. Es rap bonito, un ruido, ¿no? Un ruido para el míster, un ruido para el parque, un ruido para la grada, un rodo para los jueces, un ruido para el técnico. ¡Vale, señor! ¡Jurado, juradísimo! ¡Jurado! A mi izquierda, Mr. Ego. A mi derecha, Agreda. Me lo das en tres, dos, uno. Se lo lleva Mr. Ego. Ruido para Agreda. ¡Muente ruido para Agreda! ¡Ye, ye, ye!